Voy a dar un consejo. Acompaña, referente en cuidados de salud, incorporó servicios residenciales de calidad superior. Te podés informar por acompaña.uy o si no, al 622-4549. Acompaña residenciales. Para vivir como en casa. Y si no, mirá. Para tus mayores, todo el cariño y la dedicación que merecen está en un residencial Acompaña. La atención profesional de un equipo estable y una permanente supervisión técnica le da tranquilidad a la familia y a ellos contención de calidad, confort y alegría de vida. Enterate en acompaña.uy o llama ahora al 2622-4549. Residenciales Acompaña, el mejor lugar para vivir como en casa. Ya lo creo, el mejor lugar para vivir como en casa y que te cuiden. Y bueno, con estos consejos y esta invitación para el próximo viernes nos despedimos. Chao. 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 Gracias por ver el video.